Bienvenidas y bienvenidos usuarios y usuarios a este, el informativo popular. Nos encontramos desde la parroquia Gustavo Vegas León, en el municipio Simón Plana, y estamos con el alcalde Jean Ortiz. Él nos estará comentando sobre el congreso que tenemos a esta hora, Congreso de los Trabajadores, y nos estará comentando sus expectativas. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Acabamos de instalar el congreso de la clase obrera. Después de una convocatoria amplia que nos hace nuestro comandante obrero, presidente Nicolás Maduro, hoy con la presencia de nuestro constituyente obrero, camarada José Novoa, con los diferentes sindicatos que hacen vida activa, tanto de las empresas privadas, como el sistema público en nuestro municipio Simón Planas. Nos encontramos también en compañía con nuestros campesinos, campesinas, productores y productoras de este municipio, con el interés de recolectar esas propuestas de base de la clase trabajadora, del campesinado, las propuestas que estarán destinadas al mejoramiento continuo del nuevo gobierno de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Después de ese llamado que nos hizo el presidente a que la clase obrera hiciera un debate de las bases, de los rincones de nuestra patria, hoy estamos acá en Simón Planas haciendo lo propio. Con el apoyo de la central bolivariana, de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad del Campo de la Pesca de nuestro Estado Lara, conjuntamente con las comunas, consejos comunales, estamos haciendo esa gran consulta de la clase obrera, de los campesinos y de las comunas para cómo es que nosotros, desde nuestra posición, desde nuestro movimiento, le decimos al presidente cómo va a ser el nuevo gobierno, en apoyo, por supuesto, al pueblo, con los intereses que son los nuestros, los intereses de los beneficios del pueblo, del vivir bien de nuestro pueblo. Y por eso hoy, desde estos espacios, como alcalde obrero, ratificamos nuestro compromiso con la clase trabajadora, con los campesinos, con las comunas, consejos comunales, con el pueblo en general, de que vamos a seguir luchando, batallando, porque ese ejemplo que dimos el 20 de mayo, donde fuimos contundentes, donde le expresamos al imperio que vamos a seguir siendo soberanos e independientes, pues la clase trabajadora hoy al frente de lo que es el nuevo gobierno para nuestro pueblo, a través del presidente obrero Nicolás Maduro. Muchas gracias, era el alcalde Jean Ortiz, desde el municipio Simón Plana, nosotros con esta información devolvimos el contacto a los estudios. Adelante. Necesitamos un sistema de planificación integral.